Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presente edición de nuestro informativo municipal. Esta semana el Departamento de Desarrollo Inclusivo dictó un interesante taller a usuarios y a alumnos de la carrera de diseño de la Universidad de La Serena, donde se les enseñó a confeccionar ayudas técnicas de bajo costo para personas en situación de discapacidad. Vamos a revisar de inmediato los detalles de esta nota y también otras informaciones que tenemos preparadas esta semana para ustedes. Acompáñenos. Alumnos de diseño de la Universidad de La Serena participan en el proceso de creación de prototipos de ayudas técnicas de bajo costo a partir de las adaptaciones de cada persona. En este sentido, la mirada del diseñador o diseñadora considera otras variables, como la comunicación, tecnología y la utilización de materiales de uso habitual. Nos encontramos haciendo un taller práctico de ayudas técnicas acá en el departamento. La idea es que los alumnos de la carrera de diseño nos den más ideas, más creatividad a lo que nosotros ya aplicamos en la confección de nuestras adaptaciones y nuestras ayudas técnicas para nuestros usuarios. En este sentido, la Municipalidad de La Serena, a través de su departamento de desarrollo inclusivo, dicta un taller a los usuarios y estudiantes para comprender el funcionamiento de estos soportes técnicos que benefician a pacientes y usuarios. La idea nuestra de la academia y de la existencia de una carrera de diseño es precisamente preocuparnos de los problemas de las personas, las necesidades de las personas. Y ahí surge la inquietud de que todas las actividades que realizamos en la carrera tengan que ver con las personas, directamente con las personas que necesitan algún elemento de diseño. El diseño es bastante amplio, podríamos considerarlo desde el punto de vista de los utensilios, como usted bien dice, o de los espacios, o podríamos pensarlo también en los medios digitales, a través de la comunicación. Por su parte, los beneficiados y sus familias expresaron su satisfacción con esta instancia, resaltando las características que la hacen accesible para todas y todos los usuarios. Son ayudas muy importantes para los usuarios, ya que ellos tienen muchas dificultades para desarrollar sus funciones diarias, entonces estas ayudas les vienen súper bien. En el caso de mi hijo, a nosotros nos sirve tanto de terapia física, porque trabaja aquí con ginesiólogos, con José, con fonaudiólogos y con terapeuta ocupacional, también como una terapia social, porque puede compartir con otras personas. Es así como el municipio de La Serena trabaja para generar espacios y formas que permitan que los usuarios, con algún tipo de discapacidad, puedan elaborar sus propios prototipos de ayuda con utensilios de uso común, y además para que se relacionen con otras personas en sus mismas condiciones, lo que les ayuda a aceptar su situación y luchar por llevar una vida lo más normal posible. Hola, mi nombre es Sergio Rojas Olivares, soy el Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad de La Serena. Tiene tres departamentos que corresponden al Departamento de Adquisiciones, el Departamento de Asesoría Urbana y el Departamento de Estudios y Proyectos. La Secretaría Comunal de Planificación, más conocida como SECPLAN, es la encargada, según la ley, de asesorar al alcalde y al consejo en la elaboración de planes, programas y coordinar inversiones para el mejoramiento de la ciudad en general y dar cobertura a los requerimientos que tiene la comunidad. Es decir, básicamente lo que nosotros desarrollamos son proyectos de inversión, de infraestructura como plazas, sedes, colegios, campos deportivos y otro tipo de infraestructura también cultural y patrimonial. El Departamento de Asesoría Urbana que es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa urbanística de la ciudad. El Departamento es el encargado de generar el plan regulador, sus actualizaciones, sus modificaciones y también un tema muy importante que son los planos de detalle, que corresponde a aquellas solicitudes que hacen los privados para clarificar ciertas zonas del plan regulador. El Departamento de Adquisiciones, que como bien su nombre lo señala, es el encargado de hacer las compras para el municipio, pero hasta 500 UTM. Y el tercer departamento corresponde al Departamento de Estudio y Proyectos, que es donde está, podríamos decir, la parte central del trabajo de la SECPLAN, que es la elaboración de proyectos. Ahí se generan los proyectos que se presentan a financiamiento del gobierno regional, de la sub-DR, del Ministerio de Vivienda y de otros organismos públicos, como también algunos proyectos pequeñitos que hacemos con recursos municipales. Como por ejemplo, para que se hagan una idea, cuando se construyeron los baños del Parque Colm, todo el diseño y todo el desarrollo se hizo al interior del Departamento de Estudio y Proyectos, donde están los arquitectos, los ingenieros, los topógrafos, los dibujantes, y ese proyecto fue financiado con recursos municipales. Dentro de este departamento existen dos secciones. La sección de inversión, que básicamente lo que lleva es el control, monitoreo y el desarrollo de los proyectos que se presentan a la sub-DR, como son los PMU, que normalmente son la elaboración de plazas y sedes comunitarias. La sección de presupuestos, que como bien su nombre lo indica, es la encargada de elaborar y monitorear el presupuesto municipal y generar las modificaciones que requiere este presupuesto para ir adecuándolo al acontecer cotidiano del municipio. Y finalmente, dentro del Departamento de Inversión también hay una oficina que no está plenamente, o en términos administrativos, catalogada, que es el Centro Veterinario Municipal, donde se entregan atenciones a la comunidad en esterilizaciones, en las vacunas antirrábicas y cuidados menores que no son clínicamente complejos, sino que son básicamente como de atención primaria. Solamente recalcar, finalmente, que tenemos dentro del Departamento de Asesoría Urbana una oficina, que es la oficina de georreferenciación, que nos ha permitido generar una serie de mapas interactivos que están de mucha utilidad para la comunidad y también para los propios funcionarios del municipio, que se pueden encontrar en la página web mapas.laserena.cl, donde ahí encontrarán una serie de antecedentes que le puede servir a toda la comunidad. También, si las personas quieren hacerlo, nosotros estamos disponibles para atender consultas y cualquier tipo de observaciones en la dirección de la Municipalidad, Arturo Prat 451, piso 2, pero también se pueden comunicar al teléfono 512-26560 o al correo electrónico secplan.laserena.cl. Gracias por ver el video. Una actividad marcada por el reencuentro se vivió en el Parque Espejo del Sol, de las compañías, con el desarrollo de la mateada entre cuecas y empanadas El Alma No Envejece, organizada por la Municipalidad de La Serena a través de la Delegación Municipal y la Oficina del Adulto Mayor. Con la iniciativa se coloca a término a la celebración de las fiestas patrias y se comienza a conmemorar el mes del adulto mayor, reconociéndose el entusiasmo de los participantes y su capacidad artística. La mateada del adulto mayor es una actividad ya internalizada en los adultos mayores, bajo la gestión del alcalde Roberto Yacob, esta y otras actividades son parte de septiembre, son parte del inicio del mes del adulto mayor, donde hay un gran abanico de actividades y que por supuesto invitamos a participar y creemos firmemente que este tipo de actividades se debe seguir desarrollando. Esperamos que en diciembre podamos hacer una actividad similar que permita cerrar el año justamente con quienes siempre están acompañando las actividades y siendo parte de ellas. Así que muy contentos, agradecidos de la invitación de la Delegación Municipal. El reencuentro de esta actividad que todos esperaban después de la pandemia en realidad, es una actividad que cierra el mes de septiembre de las fiestas patrias, entre cueca y empanada El Alma No Envejece, así lo denominamos como Delegación de las Compañías. Que son encuentros que se estaban realizando, que se habían perdido y ahora lo retomamos. Feliz porque después de tres años de haber estado encerrado por la pandemia, feliz que podamos tomar esta actividad, ya que nosotros como adultos mayores estamos muy estresados, terminamos mal con todo esto, entonces esto los relaja, los da energía para seguir adelante. En el encuentro hubo una serie de bailes folclóricos por parte de los respectivos clubes y la elección de las candidatas a reina y rey bufón de cada agrupación. Resumen informativo En la Catedral de la Serena y con presencia de usuarios y autoridades locales, se realizó la Misa del Mes Adulto Mayor, acto religioso que dio inicio a las actividades que tiene preparado el municipio para celebrar el Mes de las Personas Mayores. En el sector rural de la comuna se realizó la recreación teatral Planeta Alto Balzol, obra de adaptación del libro El Principito, basada y ambientada en la historia del pueblo. Esta actividad fue organizada por el municipio a través de su departamento de turismo, la cual congregó a residentes y visitantes en la plaza de la localidad. El pasado fin de semana se puso finalizado, tres meses de presentación del show de Fez y Luz, evento que maravilló a más de 170.000 personas que llegaron a visitar el espectáculo al Parque Pedro de Valdivia de la Serena. Es imposible no emocionarse al término de este maravilloso evento que vino a darle alegría, magia, diversión a la ciudad de la Serena y en donde sacamos cuentas alegres respecto a lo que ha sido la visita al Parque Pedro de Valdivia, más de 200.000 personas visitaron este parque históricamente y por ende le sumamos además todo lo que ha sido Fez y Luz en esta aventura maravillosa y esperamos prontamente que puedan volver. En la ceremonia cúlmine del evento, los organizadores de esta actividad realizaron dos regalos a la ciudad que consistieron en la donación de la réplica del faro monumental, figura de 14 metros de altura y otra creada especialmente para ser entregada a la comunidad como fue varias figuras de luz con motivos navideños. Cuando conocí Fez y Luz me impresionó mucho la calidad de la producción pero particularmente lo que producía en quienes los visitaban y convencido de que eso podía servir para la ciudad de la Serena así fuimos construyendo Fez y Luz junto al alcalde, junto al concejal Cristian Marín, junto a la comunidad china local. Hoy, digamos, después de tres meses se va Fez y Luz y lo que ha hecho durante todo este tiempo primero es darle un valor agregado al Parque Pedro de Valdivia. Nunca en la historia de la ciudad había recibido el parque tal cantidad de visitantes. El faro de la Serena es una luz que se hizo especialmente para este evento de la Serena como una forma de honrar y de dar un regalo a los visitantes del parque que inicialmente no iba a ser un regalo pero tanto los medios de comunicación como todas las personas que vinieron al evento como les gustó mucho, nos insistían mucho que fuera algo que les gustaría que esto quedara aquí y por tanto nosotros quisimos cumplir con ese deseo y se fue un regalo para la Serena. Agradecido estuvieron los organizadores de Fez y Luz por el seguimiento a la comunidad la que llegó desde el primer día a disfrutar de este show de luces, sonido y cultura de China. Y de este modo nosotros ya hemos llegado al cierre de esta entrega informativa recuerde mantenerse informado sobre el acontecer municipal a través de todas nuestras plataformas digitales. La próxima semana nosotros nos volvemos a reencontrar con más noticias. Que estén muy bien, hasta pronto.